Mi amor solo pido paz mental Porque estoy perdiendo la fe y no me ayudas a olvidar Tu pasado oscuro me hace mal y juro que estoy perdiendo la fe y no me ayudas a olvidar Yo no soy tan fuerte para amarte y menos descifrar tu corazón Eso no es excusa para tus excusas ante mi preocupación Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Sinceramente apaga el wifi y no quiero escucharte en este estado No puedo contestar, confío en usted pero no es lo que no puedo ver y disocio de la realidad No estoy tan loco, mai, quiero entenderte, mai Pero son las culpables de mi dudar al mirarte, inseguridad por tu antes y tu ahora Miro tu rostro y dudo si te conozco como yo pensaba Tengo ese monstruo que me dice que hay otro en frente de mi cara Y también ese ángel que sabe en el fondo que vos no sos mala Pero estás rara Pero estás rara Yo no soy tan fuerte para amarte y menos descifrar tu corazón Eso no es excusa para tus excusas ante mi preocupación Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby Me mentiste, baby No estoy bien, baby Fuiste mala, baby No soy eterno, baby No soy eterno, baby Buen noche Cada día que pasa no sé qué hacer La soledad me mata Te extraño mi amor Pero yo comprendo Que no quieras volver por hacerte daño